Regularización tributaria. Este gobierno ha hecho una amnistía fiscal. Y por eso hubo que hacer una amnistía fiscal. Amnistía nos fue. Que no es una amnistía fiscal. Es una declaración tributaria extraordinaria. Una regularización fiscal. Excepcional, limitada en el tiempo. Un proceso de regularización. Aquí no ha habido ninguna amnistía fiscal. No ha habido una amnistía fiscal para los ricos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Un 6% de impuestos. Las medidas que toma el gobierno golpean sistemáticamente a las mayorías sociales y permiten privilegios ilegales, inconstitucionales, lo sabemos ahora, y moralmente escandalosos a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Eso es lo que se llama gestionar una crisis a favor de unos pocos y en contra de las mayorías sociales.